Hola internotas, bienvenidos a este nuevo video en donde quiero ilustrarte como puedes usar Google Drive para compartir videos como este que estás viendo en pantalla y pues bueno vamos a ver todo el proceso que tienes que seguir para poder hacer esto así es que lo primero es entrar a tu cuenta de Google Drive si no tuvieras alguna solo con tu cuenta de Gmail puedes abrirla, está vinculada a ella y es lo que necesitas para poder entrar a tu cuenta de Google Drive como podrás ver aquí en este espacio tengo un par de archivos, ya he adelantado el proceso de subida pero ahorita te lo voy a ilustrar para que veas como puedes hacerlo hay tres formas de hacerlo, desde el botón nuevo, subir archivo desde tu entorno, tu carpeta, tu espacio con botón derecho, opción subir archivo también o bien con la carpeta, abriendo la carpeta donde tienes el archivo guardado y arrastrándola cualquiera de las tres formas te va a servir en este caso yo ya tengo un archivo del mismo nombre, por eso me mando el mensaje que viste en donde yo le digo que me conserve los dos archivos ok, yo ahorita te voy a decir por qué lo hice de esta manera aquí solamente tienes que esperar a que el proceso de subir el video termine de acuerdo, y pues bueno, decirte que tienes en la cuenta gratuita hasta 15 GB para poder subir, no deberías tener problemas en el tamaño de archivos siempre cuando rebasara esto, aunque en algunos casos, te soy honesto yo tengo problemas para subir archivos de gran tamaño ahí es donde yo te recomendaría comprar el almacenamiento en dado caso que requieras compartir archivos de gran tamaño y extender tu capacidad mínimo a 100 GB bien, aquí ya subió el archivo y como puedes ver, esto es lo que yo te quiero ilustrar el archivo necesitamos esperar o el video más bien, necesitamos esperar que genere una vista previa como esta aquí ya la genero ¿qué pasa si no genera la vista previa? bueno, si no genera la vista previa no vas a poder hacer la reproducción desde el entorno de Google Drive como estás viendo aquí ok, y en ese caso solo aparece la opción de descarga como este, ok entonces, bueno, una vez que el archivo ya se subió lo único que tenemos que hacer es dar clic con botón derecho y necesitamos darle la opción que dice obtener enlace de vínculo ok, esto es para que yo lo pueda compartir vamos a ver la primera opción de compartir ya vimos ahorita como subir el video ahora vamos a ver como compartirlo tenemos algunas formas por ejemplo, puedes compartirlo de forma restringida y poniendo aquí el correo de la persona con la cual la vas a compartir de preferencia Gmail para que te funcione todo correctamente de hecho, bueno, yo he probado con otros correos como Yahoo, etc. y no funciona tiene que ser Gmail, ok entonces, aquí pones el correo de la persona a la cual le vas a dirigir el video y solo esa persona va a poder tener acceso al video porque lo tenemos aquí en restringido si yo quiero que cualquier persona que tenga el vínculo pueda verlo le voy a dar cualquier usuario que tenga el vínculo y ya con esto yo especifico que tipo de rol va a tener en este caso lo vamos a dejar como lector para que solo pueda ver el video le doy copiar el vínculo y yo ya tengo yo ya genere vamos a verlo aquí ok ya me genero o me genera la reproducción y en este caso como ya me genero la vista previa esto no es tan rápido como lo viste aquí en el video a veces demora un poquito y dependiendo del tamaño del video como ya me genero una vista previa yo ya lo tengo así si no me la generara esta opción todavía no la podría tener a la vista hay que esperar a que genere la vista previa para hacer la reproducción desde el entorno de Google Drive y aquí por ejemplo te da la opción de descargar el archivo vamos a ver una opción de permiso más siendo tú la persona que sube el video y desde la opción voy a ilustrarlo de nuevo con botón derecho obtener vínculo te va a salir esta opción que dice este en grande le vas a dar configuración y aquí tú puedes editar estos permisos que solo son para la persona que sube el video si a ti te comparten el video tú no vas a tener acceso a estas opciones en donde tú puedes por ejemplo deseleccionar esto para impedir que las personas descarguen tu video ok en este caso yo ya modifique el permiso y a mí me va a seguir apareciendo la opción de descarga ¿por qué? porque yo soy el dueño del archivo pero la persona con la que tú la compartas no va a poder descargar el archivo es una manera en que tú puedes proteger el hecho de que se descargue o no tu video en este caso ok y en este caso lo estarías restringiendo bien entonces una vez que tú ya compartes este enlace es el que tú puedes enviar ya sea por correo lo puedes enviar ya sea por por whatsapp o por cualquier medio que tú quieras este usar solamente con que compartas el enlace ya con eso las personas van a tener acceso a tu a tu video y descargarlo si tú diste o no el permiso esta es la forma más sencilla de compartir el video que tú ya subiste ahora bien te quiero ilustrar un par de opciones más que te pueden ser de utilidad por ejemplo yo aquí creé una sección o un google sites es una página que es esta la vas a ver aquí ok ya la tengo abierta en el editor de google sites eso está vinculado a google drive entonces mira nada más para que veas vas a ver con botón derecho donde dice más eliges aquí sitios de google y ya generas este tipo de documento que es en sí una página web ok entonces yo lo que te quiero ilustrar con este google sites es que puedes tú subir tu video desde esta sección de google drive de hecho puedes subir cualquier tipo de documento siempre y cuando estés vinculado a la misma cuenta ok o sea que estés dentro de tu misma cuenta de google drive entonces aquí como verás perdón me aparece la carpeta de video le doy click y elijo aquí tengo dos videos voy a elegir este que es el que estamos viendo insertar de acuerdo y de esta manera yo ya estiro nada más el tamaño yo ya estoy vinculando mi video a un sitio de google drive para que las personas lo puedan ver vamos a ver como se ve en el preview ok y aquí aquí si las personas le dan click la suerte se va a escuchar se puede escuchar por ahí este el el audio del video y pues bueno pero aquí ya lo pudieran reproducir ok en este caso está demorando un poquito pero bueno la idea es que se pueda reproducir desde un sitio en google sites una vez que tú tengas ya tu tu página armada recuerda darle publicar y aquí le pones este tu tu este la dirección ok bueno en este caso voy a usar esta ok dice palabras reservadas video drive puede ser que sea por eso porque google drive no lo va a permitir entonces yo ya tengo publicado y si me voy a ver mi sitio que es este entonces ya aquí yo puedo reproducir el el video de google drive en este caso no lo está mostrando estará un poquito mostrarlo a ver si ahorita aquí si lo hace y pues bueno como verás uno de los detalles que tiene google drive es en la velocidad de reproducción a veces este tipo de cuestiones son este son comunes aunque bueno una vez que empieza a cargar el video lo hace de forma un poquito ya más rápida de acuerdo pero bueno esta es una forma que tenemos de compartir nuestro video de google drive usando un un sitio de google sites o una página web creada en google sites recuerda que aquí lo estamos haciendo desde nuestra misma cuenta aunque yo aquí comparto la carpeta mientras esté en el mismo entorno misma cuenta vas a poder usarlo como te lo mencioné a través del botón de google drive ok bueno vamos a ver una segunda opción la segunda opción tiene que ver con que tú ahora vincules un video de google drive a un sitio que en este caso voy a usar un google sites también pero de otra cuenta aquí aquí está una carita distinta o un icono distinto aquí puedes ver que el icono es distinto eso indica que es otra cuenta ok entonces yo te voy a ilustrar como puedes vincularlo incluso lo puedes hacer a un blog a cualquier otro tipo de sitio página web como lo vas a hacer bueno en este caso vas a ir a con botón derecho obtener vínculo importante que lo dejes en formato de que cualquiera que tenga el vínculo le vas a dar copiar ok en este caso aquí ya ya lo había ilustrado pero lo quiero volver a hacer y abres digamos abres el enlace para obtener o ver la vista previa recuerda que esta vez se tarda un poquito en generarse puede demorar incluso horas en este caso bueno ya lo tenemos listo y dentro de estos tres puntitos que ves aquí le vas a dar click y le vas a dar click donde dice insertar elemento esto lo que va a hacer es que nos va a generar un código ok en html que tú vas a poder insertar a cualquier otro sitio si en este caso lo voy a hacer en un google drive por un google site de otra cuenta que tengo bien y lo voy a hacer de la siguiente manera me voy a ir a páginas y aquí voy a crear una nueva página pero vamos a ver una función interesante de google drive que es permitir una inserción de página completa ok entonces aquí me va a pedir el nombre en este caso voy a ponerle video en drive si me voy a ir a opciones avanzadas le voy a poner video en drive ok así lo vamos a hacer y aquí me sale y fíjate aquí me sale la opción de añadir desde drive en este caso si yo le doy clic aquí como estoy en otra cuenta no voy a poder ver el video que estoy ilustrando en este caso lo voy a añadir desde el elemento insertado si bien puedes hacerlo desde el vínculo lo que te quiero ilustrar es que puedes hacerlo también por el código que es este ok entonces fíjate lo que va a pasar le vamos a dar siguiente ok y le voy a dar insertar entonces como podrás vas a poder ver se inserta el video en esta sección en este caso se está insertando en una sola página ok vamos a darle clic aquí en ver este en la vista previa para que lo veas y aquí vas a ver como este video ya se está mostrando desde mi cuenta o una cuenta de google drive aparte no sé lo estás insertando a través del código html de acuerdo recuerda que tiene que estar en formato público ahora bien como corregimos el tamaño porque si te das cuenta a diferencia del ejemplo anterior aquí no nos permite le doy clic y no nos permite arrastrar o hacer crecer el video lo vamos a hacer de forma muy sencilla me voy a ir aquí a editar y ubico el que dice el width que es el ancho del video lo doy 100% de acuerdo y aquí puedes dejarlo en el que tiene o puedes aumentar un poquito el tamaño este es el ancho y este es el alto perdón y le doy siguiente y le doy guardar entonces ya se modifica y ya me queda en la pantalla grande yo aquí en la sección de páginas lo único que voy a hacer es arrastrar este hasta abajo para ponerlo aquí no se ve ponerlo en el en el último enlace aquí por el tamaño lo pone así pero si voy a la vista previa vas a ver que este es te inserta el video ahora de esta de esta manera aquí obviamente tengo que aumentar un poquito el alto para que no se vea así lo hacemos rápidamente si quieres para hacer el ensayo completo y le vamos a poner un que vamos a poner un 600 si quieres siguiente guardar le doy aquí el preview y de esta manera ya se se debe de ver un poquito más ajustado aquí está un poquito más ajustado ya a la a la pantalla de acuerdo entonces ya nada más lo único que cerraríamos sería publicar y pues bueno este 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 sitio es resultado de un video que tengo en mi canal que te invito a ver que se llama como crear tu portafolio digital en google sites y bueno estoy agregando esta esta otra opción para que la puedas la puedas ver pues bueno creo que hemos visto este lo suficiente puedes compartir un video con tu enlace con el enlace directamente con el vínculo puedes compartir el el video a través de una página de google sites y puedes compartir el video a través de un código de insertado ok entonces puedes compartir el video no el video que ha subido a google drive entonces son tres formas en que puedes este usar esta herramienta y que te va a ser de mucha utilidad recuerda ver bien lo de tus permisos para que tu configures como quieres que se vea bueno pues hasta aquí estaríamos terminando si te gustó este video te invito a darle like regalarnos un comentario cualquier duda que tengas con gusto la tenemos y pues bueno este te invitamos a suscribirte también para que sigas viendo más videos como este nos vemos entonces en el siguiente video hasta la próxima chau